El programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OMRADIO presenta Amor y libertad Espacio en el que cambiarás tu forma de pensar y vivir. Descubre que la vida tiene múltiples oportunidades para ser feliz. Te acompaña en esta hora Ana Ortega. Amor y libertad Muy buenas tardes, OM Escucha y Networker de toda la República Mexicana. Te damos las gracias, gracias por sintonizarnos en este momento, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Pedro Nolasco, Networker Profesional y su amada esposa Graciela Conde, Networker Profesional también. Y les damos las gracias por acompañarnos en este momento y el tema de hoy es problemas digestivos. Buenas tardes Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes Adam, muy buenas tardes a todos nuestros OM Escuchas y a todos los Networker que nos están escuchando a nivel República Mexicana. Así es, hoy quedamos a hablar un poco acerca del sistema digestivo, sus enfermedades y cómo poder mejorar esas condiciones. Sí, gracias, Graciela, gracias por acompañarnos. Hola, buenas, gracias, buenas tardes o Escucha y Networker a nivel nacional. Bueno, pues es muy grato estar aquí con ustedes y pues vamos a empezar. Sí, nuestros teléfonos para cualquier persona que tenga alguna duda de todo lo que estamos hablando en relación a todo lo que ustedes deseen, dudas, preguntas, aclaraciones. 2-22-421-7423 y 2-21-159-0048. Ok, pues muchas gracias, Pedro. Problemas digestivos. Problemas digestivos, podríamos decir que es la base o la raíz madre de todas las demás enfermedades. ¿Por qué lo decimos así? Todo lo que nosotros metemos a nuestra boca como alimento va a depender de cómo se procesa en nuestro cuerpo metabolismo basado. Es decir, cuánto se saque de provecho de esos alimentos, cuánto lo utilicemos para que nuestro cuerpo se reconstruya, tenga energía, estemos sanos y qué tanto eliminemos de lo que tenemos que eliminar de esos desechos de esos alimentos. En el momento que tengamos problemas en este proceso de digestión, entonces varias condiciones de enfermedad van a comenzar a presentarse en nuestro cuerpo. ¿Como gastritis, por ejemplo? Vamos a iniciar, por ejemplo, gastritis. A nivel término médico, la terminación itis significa inflamación. Así es que el término gastritis propiamente se le brinda a la inflamación de la mucosa gástrica del estómago. Mira, desgraciadamente y afortunadamente nuestro estómago no tiene dientes. ¿Estás de acuerdo, Anita? Totalmente. Ok. Entonces, si nosotros estamos comiendo carne y se nos pasa un pedazo de hueso, ¿qué sucede? Me abogo. Se pasa derecho. Me lastimo. Se pasa derecho directamente al estómago, ¿verdad? Y algunas veces algunos pedacitos, por ejemplo, de los huesos de pescado, nos los hemos llegado a pasar y llegan al estómago, ¿no? Y tenemos el problema si se va a perforar o no. Bueno, ahí es donde entra el proceso de digestión. Como nuestro estómago no tiene dientes para moler, tiene un movimiento. Y en este movimiento hay jugos gástricos, hay enzimas digestivas y hay otros elementos que me permiten ir, por decirlo así, desbaratando el alimento que nosotros masticamos. En el momento de ese movimiento del estómago y esos ácidos, entonces todos los elementos al final de cuentas tienen que llegar a ser un licuado. Ahora, imagínate, se ha hablado científicamente en el caso de los médicos, que si nosotros tomáramos de esos ácidos del estómago y los pusiéramos en la palma de la mano, ¿qué crees que pasaría? ¿Me quemaría? Te perforaría la mano y saldría por el otro lado. Así es de potente esos ácidos. Así es que el estómago tiene que tener una protección para poder contener esos jugos gástricos. Y esa protección se llama mucosa gástrica. Esta mucosa gástrica, si está en oprimas condiciones, me va a permitir que el nivel alto de acidez que tiene que manejar el estómago, me sirva para que todos los alimentos se conviertan en un licuado. Disculpa, Pedro. ¿Esta mucosa gástrica tiene algún color o cuál es el color? Su término lo dice como moco, así es que prácticamente es, vamos a decir que es algo transparente. Pero es grueso de tal forma que no me permite que los ácidos pasen a la pared estomacal. Aquí vamos a un punto en donde muchas personas, algunas veces surge una controversia. Ejemplo, me dice el médico, ¿sabes qué? Tienes una hiperácides, que quiere decir que está más alto tu acidez estomacal. Entonces, generalmente, ¿qué te recomiendan en una hiperácides? Algún elemento para que no digamos marcas. Sí, es que iba a decir una marca. Algún elemento que se les conoce como antiácidos, ¿no? Entonces, voy a meterle un antiácido a mi estómago para que lo alcalinice un poco y neutralice la acidez. Aquí es donde se encuentra el primer error, ¿por qué? Mi cuerpo sabe cuál es el equilibrio de acidez. El estómago tiene que tener un nivel alto de acidez, porque si no tienes acidez, no va a poder desbaratar los alimentos. Ese es un punto importante. Si yo le meto un alcalinizante, un antiácido, entonces mi estómago va a generar una reacción mayor, porque tiene que crear más, ¿qué? Mucosa. Más acidez. Ah. Estoy neutralizando la acidez, entonces el estómago le meto un antiácido y el estómago va a producir más acidez, porque ese es su ámbito natural. El problema está que cuando comienzo a tener problemas de digestión y esta mucosa se comienza a dañar, entonces ahora el proceso de movimiento del estómago o los niveles de acidez ya no son los adecuados. Y ahí es donde se comienza a afectar más la mucosa gástrica. A medida que en este caso esta mucosa se comienza a abrir, entonces se le conoce como gastritis crónica. Fíjense que aquí hay un punto interesante, o me escuchan en el network a nivel nacional, que tienen que conocer, la gastritis no tiene síntomas. Eso es algo que me queda muy, que inclusive sí también es un tema de controversia, porque es al estar un malestar en el estómago, nosotros lo primero que decimos es la gastritis. Y una de las cosas que es esta controversia o confusión de los, en este caso las personas que manifiestan el síntoma, es que al dolor le llaman gastritis. Exacto. A ese síntoma de malestar, de dolor, de ardor, de esa molestia que se manifiesta en el estómago, en efecto, y me ha tocado ver en esta semana, pues la consistencia de la mucosa. Y cuando la mucosa gástrica manifiesta otro color. Ok. La hiperacidez, vamos a suponer, mira, este, en algunas ocasiones la hiperacidez se muestra como si fuera una bola de saliva. Esta bola de saliva, entre más tiempo esté en el estómago, va a ir cambiando su color y textura. Por ejemplo, hay personas que ya no tienen, este, gastritis crónica, ya pasan a lo que se conoce como hiperacidez o, por ejemplo, una úlcera gástrica. Estas personas generalmente cuando sacan esa flema, por decirlo así, esa consistencia, puede ser amarilla, puede ser inclusive una tendencia a café, o incluso en algunos casos hasta verdosa, dependiendo en este caso cómo está la composición de esa acidez. Es como, por ejemplo, cuando una persona se enoja, si has escuchado el término, se le derramó la bilis. Ajá, ¿qué hay de eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este elemento, que se llama bilis, que cae precisamente en el estómago también, y también es absorbida en el intestino delgado, esto también cambia la consistencia en la coloración. Entonces, algunas personas con hiperacidez, con reflujo esogástrico, con, este, varices, este, esofagal, en el esófago, o, en este caso, con úlcera gástrica, pues, este, siempre cambia la coloración de la acidez que saca cuando hay un reflujo o cuando hay náuseas o ganas de vomitar. Pero el punto principal acá es conocer que la gastritis es el proceso de inflamación. Nada más. Gastritis, proceso de inflamación. Bueno, conforme se vaya haciendo este proceso más crónico, por ejemplo, una gastritis crónica, entonces, ahí sí ya se presenta inflamación en la zona donde está el estómago. Generalmente, acompaña con una colitis, una inflamación en el intestino, porque la gastritis es una causa por la que también surge la colitis, y es en este punto en donde ya las molestias ya son más crónicas. Entonces, en las personas ya es más evidente el malestar por la inflamación, quizás por regresión, en este caso, o por la misma colitis. Pero el inicio de la gastritis generalmente no tiene muchos síntomas. Ya es conforme se vaya haciendo crónico el problema, mientras no se corrija el problema, los síntomas serán cada vez mayores. Las recomendaciones para el trato de la gastritis, este, bueno, desde un punto de vista alimenticio, o sea, desde la alimentación, ¿tú qué nos recomiendas? Bien, miren, aquí es importante ir analizando primero la cronicicidad para que podamos ver cómo prevenirlo. La úlcera gástrica, estamos hablando de que entonces ya hay una perforación en el tejido, y hay quizás un sangrado, y entonces los síntomas aumenten. Pero también puede surgir otra cosa, que la acidez se convierte en una espuma que guardan en el estómago, y las personas entonces tienen un hueco porque sienten que tienen hambre, comienzan a comer, no sé si te ha pasado, Anita, escuchar a ciertas personas, que inician a comer y ya se les cerró, por decirlo así, el estómago. Ya no pueden pasar alimento, e incluso tienen ganas de vomitar, tienen problemas de náuseas. Eso es porque ya hay una bola, en este caso de ácida, que me está ocupando espacio del estómago. Pero también cuando se hace más crónico, por ejemplo, el caso hacia lo que se conoce una hernia, hernia yatal, si has escuchado el término ahorita. Sí. Ok. Es porque el intestino, con el problema de colitis, hay una mayor producción de gases porque se alteró la acidez y temperatura, y bajó el nivel de humedad del intestino grueso. Hay una mayor descomposición de los elementos que pasan por el intestino grueso, y estos venenos o estos gases comienzan a regresar por el intestino delgado, comienzan a ser absorbidos en parte por la sangre, y ser distribuidos en el cuerpo como una parte secundaria de tu cuerpo de reacción. Pero si estos comienzan a aumentar más la producción de estos gases, entonces lo que va a pasar es que va a haber una mayor regresión, y ahora van a comenzar a ejercer una presión sobre la válvula, que tenemos en la parte baja del estómago, y parte de esos gases van a comenzar a ingresar al estómago. Y estos gases que van a comenzar a ingresar al estómago, entonces ahora van a afectar más el nivel de acidez, y el contenido que hay estomacal. Pues hay algunas personas que has escuchado que dicen, ¿sabes qué es? Que ahora ya tienes helicobacter pylori en el estómago. Y después de esto, esta misma presión se va a ejercer sobre la siguiente válvula, en este caso conocido como cardias, y entonces ahí es donde va a comenzar a afectarse, y va a haber una regresión de gas hacia el esópago, y entonces la persona comienza con eructos. Al principio son eructos, son gases intestinales que tenía que sacar por abajo, pero que ahora está sacando por arriba, y en esa regresión de esos gases, pues también llevan cosas, elementos, que no debe contener el esófago, y me comienza a alterar ahora el tejido del esófago, y causa esofagitis, lo que se conoce como várices esofágicas, y esto finalmente me afecta incluso hasta la agatanta. Entonces la persona le dice el médico, sabes que ya tienes un problema de hernia y etán. Entonces ya tiene problemas de respiración, tiene problemas de presión en el pecho, piquetes en el corazón, y molestias muy fuertes a la altura del esternón. Incluso a algunas personas se les sale una bolita en el esternón, porque es la presión que se está ejerciendo sobre el estómago. Entonces, estos son los problemas desde lo básico, en este caso hasta lo complicado. Pero ahí hay otros puntos, como por ejemplo la hiperacidez, que es en parte también la regresión de esos gases. Hay muchos términos, pero todo está relacionado. Si trabajamos desde el mismo origen, vamos a ir mejorando todas estas condiciones, gastritis, colitis, reflujo, hiperacidez, o incluso lo que se conoce como hernia y etán. Ya dicho esto, entonces tenemos que ver qué puede mejorar la situación. De eso tratamos un poquito hace dos semanas, ¿lo recuerdas? Ajá, sí, pues me quedé con el... Pedro, bueno, pero para que esto suceda, indudablemente fue, consiste en el tipo de alimentos, en desajustes de horario de comida. Así es. Para que esto... Para que esto me llegue a pasar a este grado, ¿cuál es el origen de esta situación? Vamos a ir viendo varias condiciones. Condiciones, número uno, la cantidad de alimentos que debe tener una persona. Una persona tiene que desayunar, tiene que almorzar, o a algunos le llaman tente en pie, tiene que comer, tiene que merendar, otras personas le llaman tente en pie, y la quinta sería la cena. Entonces son cinco alimentos. Si nosotros vemos eso en promedio, entre dos horas y media, tres horas y media, en donde la persona tiene que ingerir alimentos, para que el estómago trabaje, no solo, no se luya. Porque imagínate, las capas del estómago sin contenido, va a haber una fricción. Esta fricción voy a alterar la mucosa gástrica, y voy a alterar de cómo funcionan los jugos digestivos en el estómago. Pero si yo le meto el alimento adecuado, en las horas apropiadas, el estómago va a trabajar con alimento, va a ser licuado esos alimentos, y de esta manera voy a proteger entonces la mucosa gástrica, porque se va a enfocar en los alimentos. Punto número uno, desayunen, almuercen, o tomen un tentempié, coman, merienden, o tomen un tentempié, y cen. Ese es el primer paso. Cinco comidas. ¿Ok? Los horarios, pues generalmente muchos especialistas dicen, ¿sabes qué? Media hora, o más tardar una hora que te levantes, sería tu primer alimento. A partir de que comience tu primer alimento, reordena a los demás. En los horarios que hemos dicho, de dos y media a tres horas. Exactamente, son de tres, de más o menos, aprox, un lapso de tres horas, ¿verdad? Así es, y aquí vamos a un punto importante, Anita, hay muchas personas que se duermen mucho más tarde, entonces tendrían que tomar un tentempié, si ya pasaron las dos horas y media, tendrían que tomar otro tentempié, entonces irse a la cama. Sí, porque hay personas, bueno, me ha tocado escuchar que hay personas que duermen, pero también el volumen del estómago, ¿no? ¿Qué tan acostumbrados estamos a, a la, el volumen o la cantidad de, de comida que digerimos en, en cada alimento? Porque eso me ha pasado que, bueno, se dice, es que tiene el estómago grande, y porque es de estómago grande, y hasta se ve el volumen, ¿no? O sea, es que como es de estómago grande, pues come más, y eso influye, Pedro. Mira, si una persona, estatura, si una persona, eh, tiene sus cinco alimentos al día, en los horarios apropiados, únicamente, él va a comer sin hambre, y al comer sin hambre, únicamente va a satisfacer el deseo de comer. El problema de las grandes comilonas, es de personas que, con ansiedad. Se desfasan en sus horarios, exactamente, entonces ahora, hay una reacción bioquímica en tu cuerpo, y ahora tienes esa ansiedad de comer, y en esa ansiedad de comer, ¿qué no masticas? Dos o tres veces masticas, y vámonos para adentro. Y ahí es, entonces se comienza a desarrollar ese deseo, de comer de más, pero fue, ¿por qué? Porque, o te pasaste de, de este, de horas, o no comiste lo apropiado, en ese momento. Entonces, cabe mencionar también, el orden alimenticio, el, el estar consciente, que aunque se me haya pasado, mi hora de comer, comer con tranquilidad, o sea, detectar esa ansiedad, de que tengo hambre, y me voy a devorar la comida, ¿no? Así es, así es, y, y para eso, existen las frutas. Si tú te llevas una manzana, si tú te llevas una fruta, y ya ves que te está llegando tu hora, pues cómetela, y vas a ver cómo, al siguiente alimento, no vas a tener ese exceso de, de ansiedad por comer, o, o ese vacío que se siente en el estómago, cuando te pasaste de horas. Ahora, el siguiente punto acá, es, vamos al punto de, cómo comer. Hay diferentes tipos de frutas, que una persona puede disfrutar, en el transcurso de un día, pero lo apropiado, es consumir una fruta, diferente por comida, pero, una fruta a la vez, si tú desayunas papaya, y simplemente, desayuna la papaya. Si tú, de tentempié, quieres una manzana, entonces, de tentempié, cómete la manzana. Si en la tarde, se te antojan unas uvas, cómete las uvas. Pero, el mezclar las frutas, si ganamos a nuestro estómago, porque cada color, recuerdas que analizamos, que necesitaba, en sí, una enzima digestiva. Entonces, si nosotros lo engañamos al estómago, van a, vamos a tener mucho contenido, de, de, de estos jugos gástricos, la fruta se va a hacer rápidamente licuado, y entonces, ahí es donde va a haber un desorden, en el proceso de digestión, porque lo causamos, con la mezcla de frutas. Y el otro punto, es de, de, los procesos de alimento, consumir, más alimentos, alcalinos, neutros, que ácidos, por ejemplo. ¿Cómo detecto? Es bueno, me ha pasado, porque hay, hay frutas y verduras, que al comerlas crudas, este, está bien, pero hay verduras, que cuando las servimos, se, cambian su pH, se convierten en ácidas, y hay fruta, hay comida, bueno, alimentos, este, verduras o frutas, que cuando las masticamos, son ácidas. Como dices tú, el, 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 la forma de preparar, incluso la cocción, modifica, en este caso, los alimentos. Te voy a poner un ejemplo, se dice que la leche es neutra, pero si tú mezclas, en este caso, la leche, es más, que los abuelitos, cuando tenían aceite, tómate un vaso de leche, y te va a mejorar, ahora ya se los dan, y les afecta mucho más, porque ya no hay un buen desable de alimentos, pero cuando tú mezclas leche, por ejemplo, con café, la, la haces demasiado ácida. Por el café. Exactamente, ya modificaste la, la estructura. Lo mismo pasa a una fruta, una fruta es alcalina, si tiene un nivel de acidez, y otros puntos, pero mi organismo, al metabolizarlo, es natural, no, no me altera, el proceso de, de acidez. Pero si yo a la fruta, le agrego limón, si yo a la fruta, le agrego sal, si yo a la fruta, le agrego chile, si yo a la fruta, le agrego azúcar, entonces modifico, y lo acidifico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las salsas, que les agregan vinagre, o de muchos alimentos dulces, que los mezclan con alimentos, que no son dulces, y causan una reacción de acidez. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, ahora se está haciendo, en el ámbito culinario, una gran mezcla de, de flores, frutas, colores, sabores. Sobre todo, las verduras, son tan, y las vinagretas, como la, ah, bueno, lo personal, no me gustan las vinagretas, no me gustan los aderezos, porque desde mi paladar, o sea, en mi paladar, son ácidos, o sea, porque en algún momento, pues yo, este, me, me esforcé mucho, por, por este, ser vegetariana, o sea, comer puros alimentos naturales, me acostumbré, inclusive, en igual a sal, y cuando me toca, que tengo la gran fortuna, que me invitan a un restaurante, me cuesta trabajo, comerme, las verduras, desde el, desde la, desde el sabor, que ya están alterando, por medio de las vinagretas, los, los aderezos, las verduras, entonces, esa, esa es mi, esa era mi, mi duda, desde dónde, ver lo nutritivo, y lo sano, porque si me como entonces, la verdura, si tal cual, cruda, sin, 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 tanta preparación, está bien. Desde el ámbito, aquí entran varios factores, por ejemplo, hay un buen antibacterial, con el que lavan las, las frutas, y las verduras, las escobetean bien, para quitarle todos los elementos de, que pudieran llevar de, de, de cosecha, de siembra. Si hablamos de cómo cosechan alguna de las frutas, les quitamos el hambre, por eso no hablamos de ese, de punto. hay necesidad de mencionarlo. Desgraciadamente, hay muchas cosas que necesitan cocción, para que, este, podamos ingerirlas, por las medidas en las que se cultivan, se cosechan, o, o, o se procesan. Aquí hay un punto interesante, que es lo que marcamos la, la, hace dos semanas. Quieres mejorar ese proceso de digestión, aléjate de los derivados lácteos, y la leche. ¿Por qué? Porque ya no tienes el mismo proceso de digestión, que antes tenías. Entonces, aléjate de los derivados lácteos, y de la leche. Más, si tienes problemas digestivos, tienes que dejarlos. Evita un poco las carnes rojas, lo que es el refresco, el café, los alimentos muy condimentados. Tienes que evitar lo que es manteca, mantequilla, margarina, porque todos estos elementos causan reacciones de acidez. Entonces, si tú eliminas las carnes rojas, si tú eliminas el refresco, si tú eliminas el café, si tú eliminas los derivados lácteos, los alimentos condimentados, entonces, vas a permitir que tu estómago pueda digerir los demás alimentos. ¿Qué te recomiendo? No mezclen las frutas, este, de preferencia las verduras también, que no sean tantas combinaciones. Que tomen agua hasta el término de comer, y para eso, entonces, mastiquen bien cada bocado. Disfruten de un ambiente sano en la mesa, una convivencia sana, para que el proceso de digestión sea el adecuado. Y ya, junto con esto, entonces, viene el punto principal. Es importante que yo tenga la cantidad de enzimas digestivas, y la vez anterior decíamos que hay suplementos alimenticios, que tienen las condiciones de las hierbas, que mejoran tanto la función hepática, que mejoran ese proceso de digestión, y que me permiten bajar inflamación, y mejorar mucho el ámbito de digestión. ¿Regular la temperatura? Sí, las fibras, por ejemplo, que analizamos para regular la temperatura intestinal, y te acuerdas que manejamos los elementos para bajar inflamación, como por ejemplo, el jugo de sábila, como por ejemplo, la clorofila, que hay ciertas personas, que no les cae muy bien en problemas digestivos, pero a muchas más sí. Y, el extracto de ganoderma puro, que en este caso, me permite bajar también el proceso de digestión, mantener en órdenes adecuados, el nivel de acidez estomacal, y junto con esta combinación herbácea, van a poder mejorar mucho el proceso digestivo. Así es que recuérdales a nuestros OVNESCUCHA, los números de contacto, donde podemos ir a recomendarles si quieren algún suplemento adecuado. Sí, Pedro, estamos iniciando, bueno, en lo personal, mi prioridad es mi salud, ¿no? en mi vida, en mi persona, en mi propósito personal, indudablemente, pues yo me he puesto a reflexionar en este punto, en cómo mejorar mi calidad de vida. En la semana pasada, estuvimos hablando de, de, de nuestro prospectos para 2018. Los famosos proyectos de inicio de año, ¿no? Para proyectos, prospectos, para nuestros, ¿cómo se les dice? Se me fue la palabra, propósitos. Perfecto. Para un buen propósito de año. Y yo me, de verdad que sí, obviamente no soy la única, porque pues estamos iniciando el año, y yo me pregunté realmente, si hemos hecho esta invitación a nosotros mismos, de, de cómo mejorar nuestra salud, nuestra economía, hoy, a completar nuestros ingresos económicos, mejorar nuestra calidad de vida, y en esta mejora de calidad de vida, incluir viajes, que es el construir una casa, o tal vez remodelarla, el inicio de un negocio, cómo visualizar un sueño. Perfecto. Ese es un punto interesante, y que bueno, que invitamos a, en nuestra network, Walker Cherry, pero antes de pasar a este tema, quiero concluir que en el digestivo, con un punto importante, este, Anita, hay muchas personas, que ya tienen problemas muy serios, a nivel digestivos, y entonces ellos dicen, bueno, y yo, ¿qué puedo hacer, para mejorar mi condición digestiva? Porque mi estómago, ya no tolera muchos alimentos, ¿y te ha llegado a pasar eso? Que has escuchado, este tipo de casos, hay un alimento, que es simbiótico, y que ese alimento simbiótico, interactúa en base a la necesidad de la persona, es decir, una, este, si este alimento simbiótico, se lo doy a un bebé, va a reforzar, las necesidades del bebé, si este alimento, se lo doy a un abuelito, con problemas de hernia y atal, va a mejorar la condición de nutrición, de ese abuelito, entonces, la simbiosis es de que, este alimento, se va a adecuar, a las necesidades de cada persona, entonces, una persona, que tiene hiperacidez, reflujo, hernia y atal, este, una colitis muy fuerte, o incluso, está sangrando, vía rectal, es importante, que en su alimentación, tenga este, alimento simbiótico, entonces, si tenemos, buenas recomendaciones, a nivel república, también lo van a poder encontrar, y eso le va a ayudar mucho, en la mejora de ese problema digestivo, si usted desea esta recomendación, estamos a sus órdenes, en 221-159-0048, o 222-421-7423, y con gusto, se la aclaramos, así es, ahora, Shelly, este, hermosa, dentro de los propósitos, de este año, que estamos viendo, con, con todos los network, a nivel nacional, que has visualizado, que ellos están marcando, como necesidades prioritarias, bueno, mira, lo que, lo que he visto, es de que, hay cuatro aspectos, que quieren mejorar, en el aspecto de su vida, uno sería, su salud, lo que ahorita, están mencionando, verdad, como desde el proceso digestivo, desde ahí, estamos empezando, a mejorar nuestra salud, y de esta manera, pues van a tener, más energía, van a, incluso a, este, mejor humor, mejor humor, van a estar bien, en todos los aspectos, y van a reducir el estrés, que es muy importante, aún en este tiempo, otro, es de que, al mejorar eso, pues van a tener, un dinero, verdad, para qué, pues para tener, una jubilación, muchos se jubilan, a los 60 años, pero si estás en un, en un trabajo, que te, que te guste, pues quizás, hasta lo disfrutes, verdad, y no lo llamamos trabajo, lo llamamos diversión, nos divierte, aprender, y llenarnos de conocimiento, y transmitirlo, verdad, exactamente, eso va a ayudar, a reducir las deudas, totalmente, porque gracias a Dios, yo no tengo deudas, eso es bueno, sí, y, a reducir deudas, pues que tienes, una satisfacción, y tranquilidad, sí, otro aspecto, es el tiempo, se pasan 8 o 10 horas, trabajando, y ya llegan, este, cuando se van de casa, los niños durmiendo, regresan de casa, y los niños durmiendo, en este tiempo, pues van a poder viajar, disfrutar amigos, disfrutar familia, sí, ese es otro aspecto, de los networkers, que están, que están mejorando, en ese aspecto, y también, un desarrollo personal, sí, que tengan un desarrollo personal, eso es totalmente cierto, exactamente, y por último, tener un patrimonio, porque dice, si trabajamos, trabajamos para tener algo, sí, en este, en este patrimonio, pues tener quizás, unas acciones, porque ya no estamos pensando, en nosotros, sino en nuestros hijos, si son pequeños, qué va a pasar después, con ellos, la educación, que les vamos a dar, o también, tener inmuebles, franquicias, o, unos negocios establecidos, así es que aquí vemos, cuatro áreas de oportunidad, ustedes son, la escucha, si, si en este momento, de reflexión, ustedes les preguntan, qué quieres mejorar, cuál de estos cuatro aspectos, son importantes en tu vida, cuál dirías que es, mejorar tu salud, mejorar tu energía física, mejorar tu apariencia personal, o por ejemplo, mejorar tu economía, tienes deudas, tienes problemas, de que, necesitas, por ejemplo, ahora, este, para el 6 de enero, urge dinero, pero también, en mayo, urge dinero, en junio, urge dinero, y, y cada uno de los meses, urge dinero, entonces, necesitas ingresos adicionales, o por ejemplo, eh, si no tienes deudas, pero tienes un proyecto de vida, eh, ¿quieres dinero para poner en práctica, ese proyecto de vida? O, quizás tú tengas estos dos ámbitos cubiertos, pero, ¿qué hay en este caso, de que, quieres que, irte con la familia de viaje? Sí, disfrutar vacaciones, pero, vacaciones no en casa, vacaciones, vacaciones, disfrutar, salir, más allá de la playa, más allá de algún lugar de la República Mexicana, sino también visitar y tener la oportunidad de conocer otro país, y poder también sentirme en libertad para poder realizar este sueño, porque yo estoy segura que muchas personas desean conocer otros países, no nada más uno o dos, o no nada más ir a Disneylandia, Estados Unidos, sino a Disneylandia, París, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante, de verdad, hace ocho días mencionábamos, los sueños, o sea, ¿cómo realizar mi sueño? ¿Qué hacer extra para materializar ese sueño? Para haberlo cumplido, ya sea corto, mediano o largo plazo, pero, opciones, o sea, abrirme al panorama y a las múltiples posibilidades que tenemos, para realizar aquello que deseamos. Así es, aquí entra en juego un punto interesante, que hemos marcado, desde hace aproximadamente cuatro semanas, nosotros necesitamos, optimizar nuestras actividades, cada uno de los omnescuchas, que en este momento están acompañándonos, sin duda tienen una entrada de trabajo, una actividad, en donde sacan sus gastos básicos, pero fuera de esto, al término de eso, tienen disponibilidad de tiempo, por ejemplo, platicaba yo ayer con una profesora, y me decía, ¿sabes qué? En mi trabajo me lastimé, y tengo quince días de vacaciones, que como me tuve una fractura posible en la cadena, no me puedo mover, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, desde tu casa, tú tienes diferentes contactos en tu celular, tienes diferentes contactos en medios de comunicación, y tú puedes ir trabajando, en este sistema de recomendación, porque acuérdense del término que se nos va a quedar muy marcados, Network Marketing, que es un sistema de comercialización, de venta de persona a persona, o de recomendación de algo de persona a persona, yo te puedo recomendar algo desde mi casa, visitándote por teléfono, por lo que sea, y que aparte nos encanta recomendar, y decíamos que los mexicanos somos muy buenos recomendando, o no, y más en este caso las demás de casa, sí, de hecho hasta un perfume, o un jabón que vimos, o que lo olimos, lo recomendamos, así es, lamentablemente que nosotros estamos acostumbrados, a que las recomendaciones son gratuitas, son si costo, y ahora lo que vamos a aprender, es que muchas de esas recomendaciones, que nosotros vamos a hacer, van a implicar un ingreso económico, para mi beneficio, para mi beneficio, y para el beneficio de la familia, fíjate que tú hablabas un poquito de los sueños, y quiero compartir una experiencia, que en la verdad a mi nivel personal, me llamó mucho la atención, estábamos platicando Chiri y yo, con una de nuestras hijas, y ella nos comentaba, que en una conversación, que hubo con algunos amigos, en donde los llevaron a un lugar, este interesante de Puebla, ellos se marcaban como su sueño, el ir a un hotel, con todo incluido, te acuerdas Chiri, si, y entonces estaban buscando, hasta el término, hasta el término, dice, yo no hablé porque, este, no quería hablar, en una conversación de adultos, pero si quería mostrar, que vivirlo, es muy diferente a proyectarlo, pero es un hotel, cinco estrellas, aclaramos, aclaramos, ella quería mencionar, que el hábito resort, dentro de los hoteles, el tener todo, este incluido, se disfruta al máximo, y que no tan solo, lo hemos tenido una vez, o dos veces, sino que ya es parte, de nuestra vida, que lo disfruta, es que así, por mes, no, entonces dices, wow, ese es, ese es el punto importante, este, dentro de lo que es el sistema, de network marketing, hay muchos sueños, que nosotros hemos dejado atrás, hay muchos sueños, que los hemos tenido, que cambiar, por las circunstancias, que nos han pasado en la vida, hay personas, que me he encontrado, personas que tienen cáncer, y dice, sabes que yo, mi sueño era este, mi sueño era aquel, y mírame, ahora estoy a punto de morir, y lo demás, y cuando comenzamos a trabajar, con ellos en desarrollo personal, cuando comenzamos a trabajar, que no es el término de su vida, que depende mucho, de la actitud, actitud que es, como, como estoy respondiendo yo, hacia cierta circunstancia, hacia cierta situación, y como muchos de ellos, debido a este cambio de actitud, se han recuperado, ahora son networker, ahora comienzan, a que esos sueños, se hagan realidad, y ahora cuando platico con ellos, y te acuerdas de ese tiempo, olvídate, ese tiempo quedó en el pasado, ahora tengo muchos sueños, que trabajar, esto es el éxito, de un sistema de network marketing, o no Che, claro que sí, de hecho, este, de la experiencia, que hablaste, de nuestra hija, pues sí, ella quería hablar, y decir, pues yo ya lo viví, sí, lo vivo vez tras vez, entonces, como mencionábamos, al principio, nosotros estábamos dentro de ese esquema, ¿no? ¿qué cambios de nuestra vida queríamos? Decidimos cambiarlo, y pues ahora disfrutamos. Sí, y una de las cosas muy importantes, el llamado es, a, a no limitarnos, a, porque a, a ver si, en efecto, mencionas, el cáncer, el cáncer, la diabetes, y cualquier circunstancia de salud, decimos, ya hasta aquí llegamos, pero a veces no vemos la parte, o el punto, o el impulso, hacia, hacia un despertar de conciencia, de hacerme responsable, de mi propia situación de salud, y de ahí parto, a, a recordar, qué sueños tenía, qué anhelos desperté, yo antes, y que ahora, pues se durmieron, por alguna situación, y, entonces, desarrollo una situación de salud, ¿pero para qué? O sea, no es exactamente, estoy enfermo, y ya ni modo, así, así me quedo, y, y pues es una, es una situación que, ya, ahí terminó mi vida, no, porque, realmente, toda situación de salud, es tratable, toda situación de salud, es tratable, y se puede lograr, una recuperación, 100% segura, de cualquier situación de salud, ¿cierto? Así es, ¿por qué? Porque, ha avanzado la ciencia, a grandes pasos, a pasos agigantados, la medicina normal, la lópata, tiene, grandes cambios, hemos visto, publicidad, y casos, y todo lo demás, grandes cambios, estamos viendo, cómo la nutrición, es importante, estamos viendo, cómo el ámbito integral, es muy importante, ¿por qué ámbito integral? Este, si nuestros pensamientos, si nuestros sentimientos, que son diferentes, a nuestras emociones, si pensamientos, sentimientos, y emociones, son positivas, entonces, esto va a dar un margen, a un nivel mayor, de recuperación, en mi cuerpo, la actitud, ¿no? La actitud, ahora, queda claro aquí, en este caso, lo siguiente, es responsabilidad, de cada persona, que va a ser con su vida, y que va a ser con su salud, y de qué forma, tratar, y de qué forma, tratar, pero también, está la par, de que ellos, pueden trabajar, diferentes opciones, para optimizar, en este caso, los resultados, y que digan, yo me recupero, porque me recupero, y bueno, nada es imposible, dicen que lo imposible, solo cuesta un poco más, alcanzarlo, que quiere decir, que en la actitud, que tú dices, de tener, pensamientos positivos, motivos correctos, esto influye, directamente, en el éxito, y noten acá, y en el no éxito, de nuestra vida, si, pero si me agarro, de un sueño, si me agarro, de un propósito, cambio, y aquí es el punto, que tenemos que cambiar, desde el principio, porque, porque muchos, simplemente, trabajan, y accionan, por emoción, nota este punto, yo me emociono, de que me dicen, que en tal gimnasio, tú puedes bajar, en 15 días, y entonces, con toda la emoción, y vas, y pagas, una super renta, ese, y le pagas al entrenador, y le pagas, el entrenador, y todo lo demás, y le compras, todo lo que te recomienda, sí, sí, y entonces, al siguiente día, te dicen, ya bajaste 50 gramos, ya, vámonos por 12 mitas, porque ya bajé 50 gramos, entonces, no hay una consonancia, entre pensamientos, emociones, y sentimientos, con lo que realmente, yo quiero ser al principio, entonces, pasa realmente, una semana, pasa que no bajé, más que 200 gramos, y entonces, ahora, ese supuesto sueño, que tenía yo real, me doy cuenta, de que no era un sueño real, un proceso, y que no era un sueño real, realmente, era simplemente, una emoción, que quizás, me compartió un amigo, que quizás, me compartió un familiar, que quizás, me quisieron, lo vi muy fácil, me quisieron motivar, la televisión, de que podía yo hacer algo, pero no era un sueño real, pero cuando yo, visualizo un sueño real, y digo, mira, en 6 meses, tengo que irme, de vacaciones, a Las Vegas, ejemplo, y para irme, a las vacaciones, a Las Vegas, necesito mensualmente, juntar tanto de dinero, y tengo que sacar mi visa, y tengo que sacar mi pasaporte, y lo demás, y entonces, ahora, ya que tienes que saber, ya sabes, cuánto necesitas cada mes, entonces, ahora, comienzas a visualizar, qué sistema, de Network Marketing, me conviene más, para alcanzar esos ingresos, cuando identificas, la empresa, en donde tú quieres trabajar, ahora, el punto principal es, cómo voy a convencer a las personas, de que mis recomendaciones, son excelentes, de que el plan de compensaciones, vale la pena, de que no es tan complicado, llegar a donde tengo que llegar, y ahí es entonces, como comienzas a causar, un desarrollo de ese sueño, y eso es lo que les vamos a ir enseñando, o me escuchas, Network a nivel república, todo ese proceso, que se requiere, después de que ya tienes, bien visualizado tu sueño, si, los mecanismos también, no, de cómo accionar, conforme a las escalas, según, ah, bueno, hablando desde la, desde la individualidad, no, de cada, de cada, en este caso, de cada Networker, Pedro, yo tengo una duda, recomendaciones, recomendaciones, punto número uno, tómate unos cinco minutos, unos diez minutos, una hora, comienza, a desconectarte, de todo lo que hay a tu alrededor, a lo mejor, estás en tu estudio, estás en tu sala, estás en tu recámara, le pese a tu familia, que te dé ese espacio, y tiempo para ti, después de eso, vete a tus diferentes, etapas de la vida, por ejemplo, cuando eras niño, que visualizabas, que, que querías ser de grande, este, que es lo que querías lograr, cuando, cuando fuiste ese adolescente, cómo se modificó el sueño, y por qué se modificó el sueño, y por qué ese sueño, se hizo más interesante, pero, qué fue, lo que pasó, que fue cambiando, tu forma de pensar, que fue apagando, un poco tu sueño, hasta el punto, que te encuentras ahora, ese sueño, que, que sigue ahí, pero que tú mismo, lo escondiste, ese es el primero, que tienes que ir por él, tienes que ir por él, cuando tú ya visualizas, el seño, el se sueño, entonces, te lleva a una segunda etapa, ojo con este ejercicio, hombre escuchas, ojo con este ejercicio, networker, yo ya tengo visualizado, mi sueño, generalmente, lo que yo quiero hacer, con la familia, es que ahora, todos trabajen, por mi sueño, primer error, ok, nunca van a trabajar, por mi sueño, porque esto me mueve a mí, y no es lo que les mueve a ellos, así es que yo tengo que sentarme, ahora en la mesa con ellos, tengo que, en un ambiente relajado, en un ambiente, de comunicación, tengo que conocer, cuál es el sueño, de cada uno, de los integrantes, de la familia, cuando yo, conozca el sueño, de cada uno, de los integrantes, de la familia, entonces, ahora voy a decirles, saben que, vamos a trabajar, por sus sueños, por mi sueño, pero tenemos que hacer, un equipo de trabajo, para que todos, cumplamos el sueño, y nota, entonces, ya no hay coacción, ya no hay presión, sino hay una, integración, o un equipo de trabajo, así es que, si ustedes, quieren iniciar, en esta etapa, de éxito, como networker, lo primero, que tienen que hacer, es cuál es el sueño, que van a buscar, y tienen que conocer, un poco más, de su familia, sobre sus intereses, sus metas, sus propósitos, y quiénes son, cuando ustedes, se conozcan a sí mismo, y conozcan a la familia, todo lo demás, va a ser más fácil, que lo podamos desablar, ¿cómo ves ese inicio? Sí, sobre todo, una de las, de las motivaciones, inspiraciones, o invitaciones, es sobre todo, a la armonía, de equipo, partiendo, de lo más importante, del núcleo, más importante, mi familia, la familia, y hay otra cosa, que ustedes, tienen que visualizar, también, porque, mira, en el transcurso, de tu vida, siempre, siempre te han tratado, de vender dulces, sí o no, sí, este, resulta, que, que encontraste, a una persona, que, que, que era la más ideal, para ti, que te quería, y que te cuide, y lo demás, y cuando la fuiste, conociendo, resulta, que no era, en realidad, lo que, lo que fue, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, que dicen, ¿sabes qué? Si tú te vienes conmigo, vas a ser exitosa, vas a tener un carro, vas a tener esto, y no vas a tener, que trabajar, pues, es uno de esos dulces, ¿por qué? Porque, imagínate, que quieres ir a Cancún, y no, no vas a hacer nada, más que solamente, ingresar a una empresa, y ya te ganas, hacer el viaje, ¿sería lógico? Pues, no, ¿verdad? Los 14 mil, o 20 mil pesos, que, que, cuesta esa estancia, pues, no se van a pagar solos, entonces, punto número uno, es, los sueños, no son fáciles, de alcanzar, por eso, se tiene que tener, bien visualizado ese sueño, por eso, tienes que tener, muchos deseos, de alcanzarlo, y por eso, tienes que saber, lo que tienes que hacer, para alcanzar ese sueño, así es que, hay metas, por ejemplo, que se llama, primero, visualización del sueño, que es lo que vamos a hacer, un poco más, y nos va a apoyar, en ese punto, cómo visualizar mejor, el sueño, para la siguiente sección, después de eso, vamos a ver, cómo se debe de planear, cuál es la forma, de planear, apropiada, y qué herramientas, de trabajo, se requieren, para poder, hacer un buen trabajo, entonces, primer punto, terminar de enfocarnos, en nuestros sueños, el segundo punto, que vamos a tratar, es, cuál es el seguimiento, que requerimos, y las herramientas, apropiadas, para tener, un buen plan de acción, y lógicamente, el tercer punto, es, la acción, verdad, sí, y bueno, aprendí, a cambiar, yo, una palabra, yo ya no trabajo, yo me divierto, porque, desde el, desde mi criterio, el trabajar, luego, luego trae, la palabra trabajo, es como tal, no trabajo, presión, estrés, y realmente, nosotros, si hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, termina siendo, no, no es un trabajo, es un deleite, un placer, es grato, es libre, inclusive, la expresión, y, sobre todo, que te mueves sin temor, sin temor a equivocarte, sin temor a que te dijeron 20 mil personas que no, no importa, o sea, ¿por qué? Porque a final del día, tú estás realizando, porque lo que hacemos hoy, es el resultado de mañana, entonces, es algo muy importante, el desde el qué punto yo, como Ana, me, estoy, estoy, en qué punto yo estoy, y la verdad es que trabajo, lo omito, omito mucho el trabajo, y todo me es dado en el mínimo esfuerzo. Te voy, quiero darles este, esta experiencia, y, y, quiero que se la graben, cuando escuchas, Networker, y los que estamos aquí en el panel, hay una persona, que, trabaja en una empresa, este, desde hace aproximadamente, veinte y tantos años, y él todos los días, sale muy temprano de su casa, todos los días, va a esa empresa, todos los días, labora sus ocho, a doce horas de jornada, y cuando sale, en este caso, disfruta de ese trabajo, o sea, ese es un trabajo, le da una actividad física, cuando él conoce, el sistema, lo que es el network marketing, dice, yo jamás voy a dejarte trabajar, porque ya me acostumbré a trabajar, ah, sí, totalmente, pero, a partir de que él salía, llegaba a su casa, se bañaba, se, hacía su ejercicio, y ponía todo en su oficina virtual, porque él trabaja con oficina virtual, y, ¿qué crees? Primer cambio, cambio de auto, de un osado, a uno de agencia, después de un lazo de tiempo, ¿qué crees? Cambió ese auto de agencia, por un auto, por una camioneta, de agencia, de agencia, pero ya pagada al cash cash, después cambié esa camioneta, de pagada al cash cash, y ahora compro un auto de lujo, y, después de eso, ya, ya, dejó su casa, de infonavit, que le dieron en su empresa, y ahora compró, un este, un departamento, en la zona de angelópolis, y fue un pago al contado, ¿sí? Solo puedo recomendar, el sistema, de lo que se conoce como network marketing, pero estamos hablando, de que él aprendió, de que él se visualiza, como su trabajo virtual, él llueve, de que él está, pero está, está lloviendo afuera, él trabaja en su oficina, él trabaja con sus contactos, ha desarrollado su negocio, y ahora tiene ingresos, que prácticamente, puede decirse que el gran sueldo, que tiene en su empresa, de 15 mil, 20 mil pesos quincenales, que es un buen sueldo, Anita. Muy buen sueldo. Prácticamente para él es simplemente lo de los chicles de la semana. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque su trabajo le gustó, o sea... La actividad que desarrolló después del trabajo, que ya no es trabajo porque si no estaría demasiado estresado, le fascina esa actividad. Y aunque él sigue trabajando, sigue disfrutando de esa actividad que le fascina. Entonces ustedes también tienen que hacer lo mismo. Cada uno de ustedes tiene su actividad que les da lo básico para vivir. Así es que si hacen eso y toman de corazón, mente y con todas las fuerzas esta actividad de Network Marketing, lo van a comenzar a disfrutar, como dices, Anita, lo van a comenzar a disfrutar. Van a comenzar a ver resultados. Y cuando ellos den a la vuelta del día, porque a veces no se perciben los cambios. O sea, que no los... Alguien no los dice. Alguien no los dice. ¡Guau! Oye, ¿cómo llegaste hasta el punto de los estados? Cuando alguien no los dice. Y entonces nos vamos dando cuenta de todo lo que hemos logrando haciendo lo que nos gusta. Y eso es lo que queremos que... ¿Te acuerdas del eslogan que dijimos desde hace unas cuatro semanas? ¿Cuál era el eslogan? Sí, comprometete a apoyar a alguien. Así es. Cambia la vida de alguien para que esa persona cambie la vida de más. Sí, totalmente. Entonces, este sistema, ustedes están aprendiendo este ámbito de nutrición porque van a mejorar primero su vida. Van a mejorar su alimentación, van a mejorar su ciclo de sueños, su consumo de agua. Van a mejorar la forma en cómo reaccionan a los problemas, cómo reaccionan a las situaciones. Pero también van a mejorar la calidad de su familia porque ellos van a aprender con el ejemplo que ustedes están dando. Y van a aprender con las enseñanzas que ustedes están dando. Totalmente. Y después de esto también lo vamos a transferir a otras personas que se van a ir sumando a nuestros equipos de trabajo, a sus equipos de trabajo. Y esas personas ahora se convierten en una familia a nivel nacional de las cuales están dependiendo de ustedes en su éxito. Y también ellos mismos de su propio éxito. ¿Cómo ves, Anita? Es correcto. Muy cierto. Agradecemos mucho la aportación de tanta información. Y les recordamos nuestros números. 222-421-7423 y 221-159-0048. Estamos totalmente dispuestos a responder preguntas o a cualquier situación por la que ustedes nos quieran marcar. Amiga mía, ¿recomendaciones? Desde Graciela. Independientemente de lo que ya nuestro buen compañero Pedro Nolasco nos invitó y el panorama, la apertura de panorama, de conciencia y esta invitación a los sueños, a los cambios, a los extras, desde Graciela. Bueno, invitación, abran su mente, cambien su mente. No hay límites, no hay edad para esto que les estamos invitando. Los teléfonos que acabas de dar, cualquier duda, pues estamos a su disposición, ¿verdad? Para cualquier cosa en base a lo que les estamos dando la información o en base de qué estamos hablando. Sí, porque como que estamos hablando de mucho incógnito aquí, es lo que veo. Pero dice, dense la oportunidad, dense la oportunidad y no se van a arrepentir, no se van a arrepentir para nada. Sí, de hecho la idea es causar inquietud, ¿no? O sea, provocar que nos marquen. Generar un movimiento, acuérdense, estamos generando el movimiento de que las personas se muevan y comiencen a moverse y que ayuden a otras personas a que comiencen a moverse y este movimiento, tal como han dicho los partidos políticos, que no tengo nada en contra de ellos, pero que esta energía realmente se duplique y alcancemos toda la república. Sí, totalmente, aperturar nuestra mente para varios aspectos de nuestras vidas. La invitación es totalmente a que el ser humano se desarrolle, logre objetivos, logre metas, realice sus sueños y todo es alcanzable, todo es posible. En la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Soy una con el poder que me creó y así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre Ana Ortega, les doy las gracias por sintonizarnos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Nuevamente nuestros teléfonos, 222-421-7423 y 221-159-0048. Gracias, les bendigo mucho. Saludos, saludos, saludos para Acatzingo. Acatzingo, querido, gracias por abrirme tus puertas en esos años. Gracias por haber estado cada una de mis amigas. Gracias por escucharme, gracias por sintonizarme, gracias por recordarme, de verdad, gracias por sus mensajes. Muchas gracias a todas y pues nombrarlas pues es muy largo, ¿no? Pero gracias de verdad a Acatzingo porque prácticamente de Acatzingo salí. No soy de ahí, pero de Acatzingo salí. Y muchas gracias porque me abrieron las puertas. Este, saludos para todo Acatzingo, para Querétaro y para las personas que nos han marcado y que nos han pedido información. Gracias por tomar en cuenta, gracias por llamarnos. Gracias, de verdad, les doy las gracias totales, infinitas. Ana Ortega para servirles. Hasta la próxima. ¡Feliz inicio de año! ¡Feliz inicio de año! A la vida venimos a ser felices. ¿Cómo lograr ser feliz? Descúbrelo en la siguiente misión de Amor y Libertad. Hasta la próxima. Esta fue una producción de...